Cuando me llame Cuando ya esté lejos y tú estés ahí Sola recordando lo que fui yo en ti Que estuve a tu lado y sin rencores Por favor no, no me llores Tal vez sea mejor así Cuando una mañana o una tarde gris Extrañes mi cuerpo Es que ya me fui Por favor mi amor no digas nada Solo abraza nuestra almohada Ponme a Dios y un hasta aquí Por favor no intentes buscarme ni quieras saber de mí Sin tu amor hallaré la fórmula que me haga ser feliz Por favor piensa que será mejor Decirnos un adiós Y los dos rehaceremos nuestras vidas Creo que es lo mejor Cuando una mañana o una tarde gris Extrañes mi cuerpo Extrañes mi cuerpo Es que ya me fui Por favor mi amor no digas nada Solo abraza nuestra almohada Ponme a Dios y un hasta aquí Por favor no intentes buscarme ni quieras saber de mí Sin tu amor hallaré la fórmula que me haga ser feliz Por favor piensa que será mejor Decirnos un adiós Y los dos rehaceremos nuestras vidas Creo que es lo mejor Por favor mi amor arriba Rec시�oso un adiós Y los dos rehac Ranchメal El amor hay ciertas vidas Veros訂閱 el país Cuando una mañana o unoås Alonso Recitao un adiós